La tensión comienza de nuevo. Comienza la tensión. Otra vez. Está difícil la situación aquí en el puente. El puente fronterizo. Enfrentamiento. Los migrantes tiraron piedras hacia el lado mexicano. Está difícil la situación. Se está poniendo complicado. Se han detenido. Veamos que. Están dispuestos. Están dispuestos a enfrentárselos. No pues si es posible. Si estamos dispuestos. Pero si entramos pacíficamente. Vamos a entrar normalmente. Pero los culeros. Nos dan mano izquierda. Vamos a topar la pija. Ya tiraron piedras ustedes. Ya hemos tirado piedras. Al principio le dimos pija. Y ahorita estamos dispuestos. Pero si no es en paz. Entramos en paz. Si no pues. Van a comer mierda. Vienen preparados. Ahí venimos pues listos. Si es posible. Se puede. Morir por nuestro país. También cual pa. Perro dale al drombe. No perro. No perro. Bueno. Ya escucharon ustedes. Así. Pues es. Como están las cosas. Así es como están las cosas. Ya hay piedras. Ahí en medio del puente Vamos a regresar de nuevo Para tratar de llegar Hasta donde Lo más cerca que podamos Transmitiendo desde el puente fronterizo Entre Guatemala y Tecumán Para Prensa Libre y Guatevisión Muy bien Se han detenido Otros siguen recogiendo Piedras Para tirar de nuevo Reportando desde Tecumán San Marcos Para Prensa Libre y Guatevisión Rolando Miranda ¡Gracias!